¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me llamo un cuadrado, tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo un cuadrado, yo soy el mejor Me llamo Triángulo, tengo tres lados Son muy naturales y muy originales ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo Triángulo, yo soy el mejor Soy muy perfecto, soy el más recto Soy el más firme y el más correcto Soy putiagudo, el más fortudo No voy a irme, soy testarudo Hola, ¿quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado Y vosotros, ¿sabéis quién soy? ¡Ja, ja, ja, ja! Soy un cuadrado, soy yo un triángulo Yo soy el círculo ¡Juntos bailamos! Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras El mando de las mentiras calará El mando de las mentiras calará Ay, cuquín se lo ha llevado Ay, cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve Clá lara Y en verano hay mucha nieve Clá lara Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes, la lara, las hormigas son gigantes, la lara, las hormigas son gigantes. ¡Vamos a contar mentiras! Cucú cantaba la rana, Cucú debajo del agua, y Cleo y Cuquín bailaban así, y Cleo y Cuquín bailaban así. Cucú cantaba la rana, Cucú debajo del agua, baila con tu Cucú como hace Cuquín, baila con tu Cucú como hace Cuquín. Cucú cantaba la rana, Cucú debajo del agua, mueve el esqueleto como hace Cleo, mueve el esqueleto como hace Cleo. Cucú cantaba la rana, Cucú debajo del agua, y Cleo y Cuquín bailaban así, y Cleo y Cuquín bailaban así. Cucú cantaba la rana. Cucú cantaba la rana. Tinc-tong-ve, qué lindo castillo, Tinc-tong-ve, no ha sido sencillo, Tomarte al jugar, lo fue a visitar. Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Ding Dong Bell, qué lindo castillo Ding Dong Bell, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas convencerán al millón Para conducirle lejos del castillo Que saltó tan genial Y ahí volando va a sus brazos ya Ding Dong Bell, qué lindo castillo Ding Dong Bell, no ha sido sencillo Tómatelo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y tomate también Cinco robitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco robitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Uno de los cinco tetitas Marquhtalas Sí, sí, sí Chí, gracias Cuidado Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Hola, ¿os acordáis de mí? Soy Cleo Cleo Telerín Hoy estoy muy contenta Y siempre que estoy contenta Me dan ganas de bailar y cantar ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplodir Si tú tienes muchas ganas de aplodir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplodir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplodir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición Y no hay oposición No te quedes con las ganas de quitar No te quedes con las ganas de bailar No te quedes con las ganas de bailar No te quedes con las ganas de bailar ¡Monitos a la cama, por favor! Los monitos saltan de la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltan de la cama, el de se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! ¡Monitos a la cama, por favor! Vino Pelusinha, Itzi, Pizzi rescató. Pizzi, Pizzi aprendió y de nuevo lo intentó. ¡Monitos a la cama, por favor! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hoy a celebrar que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Pasa, pásalo muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Jicoridicoridoc, pelusín subía al reloj El reloj marcó, el cangrejo salió Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, colita subía al reloj El reloj marcó, tomate salió Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, cuquín subía al reloj El reloj marcó, la ballena salió Jicoridicoridoc Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles, maurita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, 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 Pimpón Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, todos empezaron a bailar En la granja de mi tío, ia ia o Una vaca hace mu, ia ia o Con mu aquí, con mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados El aranja de mi tío, ia ia o El aranja de mi tío, ia ia o Unos gatos hace mu, ia ia o Con mu aquí, con mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados En la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos patos hacen cuac, ia ia o Con mu aquí, con mu aquí, cuac allá, cuac aquí, cuac allá, en todos lados Cuac, cuac, en la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos cerdos hacen cuac, ia ia o Con mu aquí, con mu aquí, con mu aquí, cuac allá, cuac aquí, cuac allá, en todos lados En la granja de mi tío, ia ia o Ya, 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 ya ¡Preparados! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor ¡Ey! Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Ey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Ey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Ey! ¡Ey! Llámense las tablas de multiplicar Ya hechos los deberes, vamos a jugar ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno, dos y tres! ¡El que me encuentre será mi rey! Soy la reina de los mares, y ustedes lo van a ver. Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel. ¡Uno, dos y tres! ¡Ley que me encuentre será mi rey! ¡A mi burro, a mi burro le duele la cabeza, y pelu se le ha dado una gordita gruesa. ¡Una gordita gruesa! ¡Mi burro enferma está! ¡A mi burro, a mi burro le duelen las orejas, y maripi le ha dado jarabe de cereza! ¡Jarabe de cereza! ¡Una gordita gruesa! ¡Mi burro enferma está! ¡A mi burro, a mi burro le duele la garganta, y creo le ha mandado una bufana blanca. ¡Una bufana blanca! ¡Jarabe de cereza! ¡Una gordita gruesa! ¡Mi burro enferma está! ¡Mi burro enferma está! ¡Mi burro enferma está! ¡ ultimately! ¡Mi burro enferma está! ¡Mi burro enferma está! ¡G���яг solicitando! Estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, maramea, miau, 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 sentadito en su tejado, Tomate ha visto algo raro, y a Don Gato le ha ladrado, maramea, miau, 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 y al Don Gato le ha ladrado, Don Gato salió volando, y en un árbol ha chocado, maramea, miau, 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 y en un árbol ha chocado, Bagujín para ayudarlo, y en el suelo se ha estrellado, maramea, miau, 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 y en el suelo se ha estrellado, se ha roto en varios pedazos, Ahora conviene pegarlo, maramea, miau, 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 ahora conviene pegarlo Al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, maramea, miau, 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 el gato ha resucitado, corazón dice la gente, siete vidas tiene un gato, maramea, miau, 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 Siete vidas tiene un gato Vamos a nadar, todos con cu-quin-quin-quin, que quiere aprender, es muy chiquitin-tin-tin, es muy chiquitin-tin-tin, Y quiere nadar, 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 igual que cu-quin-quin-quin, tú puedes nadar Ponte el bañador, igual que cu-quin-quin-quin, con tu flotador, nada muy feliz Nada muy feliz, nada muy feliz, con tu flotador, nada con cu-quin-quin-quin, es un ganador Todos con cu-quin-quin-quin, que quiere aprender, es muy chiquitin-tin-tin, es muy chiquitin-tin-tin, y quiere nadar, 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 igual que cu-quin-quin-quin, tú puedes nadar, sí, sí! Pugui buscaba en el cielo un corderito, un corderito Buscaba ahí un corderito blanco y juguetón Luego encontraba el corderito, corderito, corderito Luego encontraba el corderito, aunque lo intentó El de nubes del busco, rebusco, y solo había Pandas, conejos y fresas, y al cordero no Como el cordero no estaba y Cupi nunca lo hallaba Como el cordero no estaba, uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van, quietas no se están Y Cupi no quiere jugar, el corderito va a encontrar Y Cupi quiere jugar, siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Cupiña de al corderito blanco y juguetón Cupiña de al corderito blanco y juguetón Cupiña de al corderito blanco y juguetón Oh 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 Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Cukin dedo, cuukin dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y léntete el sol, para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial En la pileta, vamos a nadar, todos a la fiesta musical Emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar Esqueleto, esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a bailar Vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un caballero con capa y sombrero Y pasó un caballero con capa y sombrero Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó una señora con traje de cola Y pasó una señora con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y pasó un marinero bailando con Cleo Y pasó un marinero bailando con Cleo Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y Cleo y Cucín jugaban así Y Cleo y Cucín jugaban así Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Y entonces bis crisis Cucú cantaba el agua Cucú cantaba la rana Y bajaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 los insectos se empiezan por I. Jo, jo, jota, y mi jarra por J. K, 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 mi oa la tumbada está. L, L, ay, limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruo es M. Y la N de nariz, puedes mover la E y la araña. Puede picar o de océano con hola, 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 hola. Pe, 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 qué divertida la piscina es. Cu, 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 cuquín monta en su cual. R, R, por la radio a tope. S, S, serpientes hay que gober. La primera letra de tomate es T. Un de unicornio, sal, darín y verduras y casas hay que comer. V, W, D, W, D, W, 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 W. Hallarás una X en silófono. I, 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 llega de mi yo yo. La primera letra de C, O, Z. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. Canta, canta conrisse. Gracias.